Este 2 de septiembre se cumplen 30 años del crimen cometido contra quien en ese momento era el presidente de la Asamblea de Santander, Maximiliano Vergara Martínez. Yo estuve con él hasta las 12 y media, me voy a la esquina de mi casa y acabo de reunirnos aquí a las 2. Cuando yo venía para acá, algo me lo impidió, pero cuando oigo la noticia yo llego y ya se lo estaban llevando para la policlínica. Su familia hoy ha llevado una ofrenda plural a la estación de servicio, lugar donde los sicarios dejaron mal herido al dirigente conservador el 11 de agosto de 1989. No porque sea mi hermano, pero un líder como más barranca toca lucharlo. Una persona que ayudaba sin ser político, sin ser concejal. A Maximiliano en el primer periodo sacó dos concejales, una persona comerciante que nada que ver con la política. Se ha recordado en esta fecha que la carrera 28 de esta ciudad lleva su nombre por su vida y por su obra. Así es, la carrera 28 entre calles 44 y 52, ese tramo lleva el nombre de él, Avenida Maximiliano Vergara Martínez, para que toda la ciudad lo recuerde como ese gran hombre que fue, ese gran líder que fue, para beneficio de Barranca Bermeja. Este lunes a las 6 de la tarde en la Catedral de la Inmaculada, como es costumbre cada año, se oficiará una Eucaristía en su memoria.